Música Amigos este es otro para brisas Que cobro un loco por el Claudio Al pasar a su evaluación en estas finales estatales Música ¿Cómo estuvo eso de volar el parabrisas? Te platico un poco Pues venimos desde Valle de Santiago Toda la raza que esta aquí es de un club Se llama Taz Loco Valle Club Este club lo iniciamos Se puede decir que hay puras familias Conocidos, amigos Va creciendo De hecho tenemos un evento el 14 de mayo En Valle de Santiago En los campos deportivos de béisbol Este Fuimos y metimos medición Anteriormente traía los bajos invertidos hacia arriba El imán Este, hicimos esta pequeña tabla Con un camarada que es mío Se llama Pablo Ramírez, no pudo venir Pero igual saludos a mi amigo Este Metimos otro parecito Traíamos 6 bajos Pegábamos 154.2 más o menos Metimos el otro par Este, estábamos metiendo ese peli Y desafortunadamente pues si se lo Se lo llevó ¿Esos que modelos son de Subwoofer Sion? Es del modelo X4 de Sion ¿Cuántos watts son esos? Pero si más no recuerdas son como de 800 watts RMS ¿Y con qué los alimentas? Ahorita traigo, anteriormente traía un amplificador 8000 de acción La Punta 1 del XV Lo cambiamos Lo vendí, de hecho ese amplificador lo traía Este camioneta roja que está aquí atrás Ya metí otro Otro más grandecito, es un Tarams 12000 ¿Se puede hacer respaldo para adelante? Para poder tomar el ampli Ahí está, ya se ve Ese es el Tarams con el que alimentas los 8 bajos Es el 12000.1, nada más que pues No me había fijado bien y es a .5 O sea que no le estoy sacando pues el El Power que debería Pero aún así pues si Ahorita que, que este ¿Cuántos HOM le estás presentando al ampli? A uno? A uno Todas lo puedes bajar a .5 Todas le puedes sacar más poder entonces La cosa es alimentarlo ¿no? Para que te dé toda la potencia ¿Cuántas baterías traes? Traigo dos bancos de litio de la marca XS Power Dos bancos de litio, ok Pues ahí está amigos Este es el sistema de sonido con el que cuenta ¿Tu nombre? Jorge Alberto Gutiérrez Martínez Jorge Alberto Y la nota es pues que Voló su parabrisas en la prueba de SPL Y yo creo que vas en primer lugar en tu categoría ahorita ¿no? Este, no hay otros Bueno es que este cajón es musical Este, lo hemos estado trabajando en pegones de SPL y street beat Pero a lo mejor si, ya en SPL ya nos llevaron pues este, por los cubos pues pegan más fuerte Ajá A lo mejor en lo que si nos llegamos a quedar en lugares en este momento ¿Es musical? Si es musical Ok Porque el cajón si es musical ¿Y que año es tu golf? Es 2002 Ahí está amigos, este es el equipo con el que se llevaron el parabrisas de este Jetta Pero se siente chido ¿no? Si, si quieres, te lo calo para que veas Yo no me voy a subir porque ya me estoy quedando sordo Si, imagino De hecho ya habías tomado las precauciones, ya habías fortalecido el techo ¿no? Si, de hecho lo que te comentaba hace rato, se puede subir aquí la gente y no se asume el techo Si está bien preparado Está muy bien trabajada, de hecho toda la cabina ¿no? Está insonorizada y trabajada Si, ya no hay trabajo O sea, estaba así, dale con todo Si, ya no le dejaré Clicking in store Jεo ¿Awes ¿No? 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 ¿Cal gusto ¿No? Si, ya no? Hayan Lo P药 Tengo ¿Ena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!